Continuando con más nuevas, Mariu nos tiene preparados los tips sobre cuáles son las prendas básicas que no deben faltar en nuestro guardarropa. Hola amigas, soy Mariu Lacayo y hoy les vengo a hablar sobre las piezas más básicas que ustedes deben de tener en su guardarropa. Lo más importante es el pantalón negro. Yo recomiendo tener un pantalón negro ancho y un pantalón negro más ajustado al cuerpo o skinny como le llaman. El ancho les puede servir para eventos más formales y debe ser usado con tacones. Los skinny se pueden usar de día con zapatitos bajos para más comodidad. En los jeans recomiendo exactamente lo mismo y deben de tener un jeans oscuro que es un poco más formal y un jeans claro que puede ser utilizado para eventos más informales. Recomiendo tener también una camisera blanca, una blusa de botones blanca. Esto les puede servir para ponérsela debajo de los trajes astres y va a dar más luminosidad al rostro suavizando la imagen. Les recomiendo también tener una falda corta negra y una falda larga negra que pueden utilizar en eventos formales. El vestidito negro también es muy importante. Lo pueden utilizar desde para ir a una vela o un entierro hasta para un evento cóctel. Deben de tener un par de zapatos pumps negros y un par de zapatos pumps nudes. Estos dos ayudarán a alargar más las piernas. Espero que estos tips les sean útiles. Cualquier duda o sugerencia me pueden escribir a los datos que aparecen en pantalla. Hasta la próxima. Vamos a irnos a un breve corte comercial pero cuando regresemos tenemos muchísimo más.